Hay un tesoro en la vida, cuyo valor es inmenso Hay un tesoro en la vida, cuyo valor es inmenso Ese tesoro eres tu mamita linda, madre querida Ese tesoro eres tu mamita linda, madre querida Tengo una joya descubrita, que lo guardo en mi pecho Tengo una joya descubrita, que lo guardo en mi pecho Ese tesoro eres tu mamita linda, madre querida Ese tesoro eres tu mamita linda, madre querida Música Eres la luz y mi guía, que ilumina mi camino Eres la luz y mi guía, que iluminas mi camino Por tus consejos mil gracias mamita linda, madre querida Música Brillan las estrellas en el cielo, amor de mi madre me ilumina Dichosos son los hijos con sus mares Mientras que ellas vivan, cuida la piel Música 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 Música